Llegará ese nuevo día, nos miraremos en los espejos, veremos a los hombres buenos, que nos darán buenos consejos. Estoy aquí esperando, me puse camisa nueva, que llegue ese nuevo día. Que todos estamos llamando, hoy me espanta un color rojo, que me recuerda a la sangre, prefiero cielos azules, y por ellos lucho y me mojo. Llegará ese nuevo día, nos miraremos en los espejos, veremos a los hombres buenos, que nos darán buenos consejos. Y aparecerán los ángeles, que viven en nuestros sueños, nos gritarán adelante, eres libre, no tienes dueño. La maldad no tendrá hueco, en ese azul que amanece, en esas flores que crecen, y es que el amor no perece. Llegará ese nuevo día, nos miraremos en los espejos, veremos a los hombres buenos, que nos darán buenos consejos. Estoy aquí esperando, me puse camisa nueva, que llegue ese nuevo día, que todos estamos llamando. Hoy me espanta un color rojo, que me recuerda a la sangre, prefiero cielos azules, y por ellos lucho y me mojo. Llegará ese nuevo día, nos miraremos en los espejos, veremos a los hombres buenos, que nos darán buenos consejos. Y aparecerán los ángeles, que viven en nuestros sueños, nos gritarán adelante, eres libre, no tienes dueño. La maldad no tendrá hueco, en ese azul que amanece, en esas flores que crecen, y es que el amor no perece. Veremos solo hombres buenos, que nos darán buenos consejos.